¡Suscríbete! Quiere que le mire ¡Gracias! ¡He visto un mecánico! ¡Deja que le cosa la herida! ¡Gracias, Santana! ¡Cotiquín, ahí va! ¡Explorador enemigo avistado! ¡Gracias, Santana! ¡He visto un explorador! ¡Es un mecánico enemigo! ¡Ametralladora enemiga! ¡Está herido! ¡Voy a ayudarle! ¡Está herido! ¡Voy a curarle! ¿Quiere que le cosa? ¡Botiquín! ¡Cósase eso! ¡No! ¡No, no, no! ¡Venga, primeros auxilios! ¡Venga! ¡Yo me ocupo de las heridas! ¡Venga, un botecín! ¡Venga, un botecín! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video